Hola, mi nombre es Celera, llevo 38 años en San Francisco, en nombre de mis compañeros quiero decir, consellera, no nos pueden hacer esto, San Francisco tiene que seguir adelante porque es nuestra casa, las personas con discapacidad intelectual queremos opinar sobre nuestra vida ya que tenemos nuestros talleres y estamos contentos en ellos, con monitores y con todo el personal no queremos que nos manden a ningún nosotros al centro de vos, queremos seguir siendo una familia unida queremos seguir en este centro porque somos felices y llevamos muchos años trabajando empezamos nuestra vida en San Francisco y queremos quedarnos en San Francisco en nuestra familia además queremos seguir haciendo el relé viviente de todos los años, como hace ahora en nuestro centro por último, queremos agradecer a todos los que estáis aquí, hoy con nosotros agradecer a todos los que estáis aquí, hoy con nosotros